Hola y bienvenidos una vez más al canal en esta ocasión algo muy cortito lo que sería algo así como un saludo de este año extraño que hemos vivido y siguiente le voy a leer un texto escrito por un reconocido músico de heavy metal en argentina que no le gusta mucho que se lo nombre en las redes así que no le voy a poner el nombre pero seguramente cuando lo vea y lo escuche se va a dar cuenta que estoy hablando de él así que vamos con el siguiente texto feliz año 1 de la era covidiana la era que trajo una religión que reemplazó el amor por el miedo la religión que llenó el mundo de zombies un año de que la juventud perdió el soplo angélico que incita a la rebeldía para abrazarse al dogma en que el rebaño brinda seguridad un año de que los pueblos mansamente dejaron de pelear por esa libertad por la cual nuestros ancestros dejaron su propia vida feliz año para los que estamos del otro lado los que vamos a anteponer el amor por sobre el miedo que jamás vamos a aceptar las reglas del rebaño y que estamos dispuestos a perder la vida pero no la libertad a los demás buena suerte la van a necesitar y así termina este texto y también el vídeo sin más un abrazo y un saludo enorme a todos ustedes y que terminen este momento este año de la mejor manera posible hasta la próxima un saludo enorme a todos ustedes